70.000 dólares es el precio que se espera que alcance el último menú del Titanic cuando salga a subasta en Nueva York el próximo 30 de septiembre. La casa de subastas en línea que organiza la puja, también subasta una carta escrita por uno de los supervivientes y un ticket de la silla que servía para pesar a la gente en los baños turcos del barco.